El concierto que el Canijo de Jerez ofrecerá en San Roque cambia de fecha. La organización ha pedido que tenga lugar el próximo sábado 27 de julio en vez del día 13 que estaba previsto en la Plaza de Toros, en el que será el primer concierto del verano organizado por la Delegación Municipal de Juventud que es ajena a este cambio. Al cantante jerezano, que fue miembro del mítico grupo Los Delincuentes, le acompañará la formación linense en Calomaos y el show de Buitreo Club. El concierto está previsto para las 9 y media de la noche. El concejal delegado de Juventud, David Ramos, y la de Fiestas, María Collado, han presentado este concierto. Explicó Ramos que la empresa productora pidió expresamente que se desarrollara en la Plaza de Toros y que el Canijo de Jerez era un artista muy demandado por la juventud sanroqueña. En cuanto a en Calomaos dijo que actuará como grupo invitado y animó a todos los amantes de este tipo de música en el que se unen flamenco, rock y pop a que asistan al concierto. La apertura de puertas de la Plaza de Toros para este concierto está prevista para las 9 del sábado 27 de julio. Las entradas pueden adquirirse en distintos puntos de venta autorizados y en la plataforma socialticket.es a un precio de 12 euros, más gastos de manera anticipada y de 15 euros en taquilla.